La fiesta del fútbol, ya se vive en el estadio Mario Alberto Kempes La T con un despliegue hermoso, esto es fútbol, esto es el fútbol de Córdoba La T, presentándose con fuegos de artificio tanto en la tribuna Gaspareni El humo azul que comienza a desplegarse en una tarde hermosa que tenemos en Córdoba 25 grados, es una tarde para vivir una buena jornada, talleres Presentando la nueva indumentaria, medias de color azul con gris Pantalón azul, camiseta gris con azul Esa camiseta que nos hace recordar aquellas lindas épocas que tuvimos en el conjunto matador Esa remera CPI, me acuerdo hace tanto tiempo señalas y señales El conjunto matador se encuentra en el bar de Césped El conjunto de la anusca saca titular, se encuentra en el campo de juego Está todo listo, todo preparado para arrancar un gran partido Aromas del Valle, showroom de fragancias Aromasdelvalle.com.ar Aromatización de ambientes, saumerios, esencia, productos decorativos Aromasdelvalle.com.ar Mientras la gente aplaude al gran Frank Darío Kudelka Levantando las manos también Kudelka en el banco de suplentes Merece el reconocimiento Frank Darío, totalmente lo merece Exactamente, sacó a talleres las feas y hoy se merece esta oración Que el público al vía azul le propina al ex director técnico del conjunto al vía azul Escuchen el grito, Kudelka, Kudelka Uno de los grandes que quedó en la historia de talleres Mientras se toca el pecho Frank Darío Kudelka Hoy lo tenemos en contra lamentablemente como director técnico de Lanús Un técnico que supo, me acuerdo que hasta hace un montón de tiempo Supo hasta retarme dentro de la conferencia de prensa Supo retarme en la conferencia de prensa Frank Darío Kudelka Pero un gran profesional Un gran profesional Frank Darío que lo tuvimos prácticamente dos años y medio en la institución Y que marcó un antes y un después en la dirigencia técnica de este club Hoy con Coveja Gandolfi, uno de sus dirigidos como director técnico Exactamente, uno de sus pupilos Cuando vemos que Guido Herrera y los dos capitanes Salieron a la cancha con remera rosa Por la concientización del cáncer de mama Por favor, controlen, hay que hacer controles periódicos Y ayer está luciendo una cazaca realmente hermosa De lejos se ven los números claritos, tanto que pedimos Hoy Talleres está vestido de gala Hizo un partido importante para Talleres pero también para Lanús Y la gente realmente en gran número se ha acercado El Mario Alberto Kempes Y dándole una muestra de cariño al profe Kudelka Que estuvo mucho tiempo en la institución Demostrando y haciendo un gran labor Pero llama la atención que usted tiene problemas con todo, relator Si, una vuelta Kudelka me dijo pregunten de fútbol Pregunté de fútbol y se enojo Catalán, Kudelka, Calciña Bueno, pero tiene un buen recuerdo por lo menos Frank Largo Yo recuerdo que le había preguntado en ese momento ¿Por qué lo había sacado Joao Rojas y puesto Ramírez por el carril izquierdo? Cuando Ramírez no tenía velocidad terminal ¿Qué se enojó el profe? No te da una idea Linda la pregunta en suyo también, ¿no? Una pregunta de juego, así como quería el profe Frank Darío Pero lo estimamos un montón Terminamos el ciclo con Frank Darío y sacándonos una foto Y me regaló una credencial Frank Darío Kudelka Que la tengo guardada con mucho amor Dentro de algún cuaderno que habrá quedado en una transmisión de fútbol Nuevo look para Diego Balos, ¿eh? Una tintura, mami Linda tintura, linda viaba se ha pegado Diego Balos Señoras y señores, la terna arbitral ya se encuentra en el campo de juego Lo presentamos, Gerardo Fuentes Renegás con tu internet, nosotros te damos la solución Claro, fibia óptica La mejor oferta del mundo La máxima velocidad al menor costo Y el primer mes es gratis Sí, primer mes gratis Consultas al 3515-95-9269 Es simple, es claro Antes que nada, antes de presentar la terna arbitral Le mando un saludo a Daniel Cibilotti Que nos está escuchando, uno de los oyentes de Radio Nexus Y el árbitro principal, Nicolás Ramírez El asistente número uno, Javier Uciga Asistente número dos, Diego Martín En el bar, el malo de Diego, Darío Herrera Y el asistente del bar, Diego Berlota Efectivamente, entonces ya presentada la terna arbitral Que tiene el conjunto en la ciudad de Córdoba Me reía porque decía Pase hijo, lo estábamos esperando Bienvenido Belgrano A la primera Qué lindo que es para el fútbol de Córdoba Que se vuelvan a encontrar Y se pueda vivir un nuevo clásico Y los institutos también lo estamos esperando Hoy, mañana con un triunfo Debido al empate de San Martín de Tucumán Instituto se puede asegurar La segunda ubicación en la BNC Efectivamente, señoras y señores Mientras Ramírez sigue chequeando Parece que tiene algunas informaciones Con respecto a su cucaracha Pero ya se lleva el silbato a la boca Va a arrancar el primer tiempo en el Kempes Rueda la pelota Arrancó el primer tiempo La pelota la querían meter por el carril derecho Para Diego Baloyes Que no llegaba Y se termina escapando en el lateral En el lateral defensivo Para el conjunto matador Ya la tiene El jugador Rafa Pérez Rafa Pérez Estoy jugando de Matías Catalán Jugando por el sector derecho de la defensa Exactamente Con un Lucas Suárez Que vuelve en la titularidad Después de La lesión que lo marginó De varios partidos Fuera del once habitual de Talleres Y vemos que Talleres ya empieza a buscar Del manejo de la pelota Lindo duelo entre Pagini y Diego Baloyes Para empezar los duelos de la tarde Efectivamente, la pelota ya la tiene Rafael Pérez Va saliendo Rafa La va tocando por el sector derecho Para que venga trepando El jugador Bufarín La tiene Bufa ¿Qué va a hacer Bufa? Bufa quiere dar el rodeo Para Rodrigo Garro Encara Garro Sigue Garro Encara Garro Sigue Garro La mal metiendo en medio Para allá Giacone Que no llegaba Y la pelota la tiene El número uno Monetti Ya en sus manos Talleres Proponiendo fútbol Desde el arranque del partido Un minutito Nada más Y recién agarrado La pelota de Lanús Exactamente La verdad que Diego Baloyes Encarro Le tiró un pase entrecortas A Laurito Giacone No llegó a controlar Hoy Nueve Fijo de Talleres Que tiene Es bueno que Talleres Tenga una referencia En el área Como es el gran porte Del jugador En el de Talleres Efectivamente La pelota ya la tiene Cabral Cabral La va tocando por el sector derecho Para Di Plácido Di Plácido no llegaba Y la pelota termina escapando Porque rebota en la humanidad Del número 19 Piscini saque lateral Defensivo Para el conjunto de Lanús Para el conjunto Tiene Talleres Así está vestido El Cobija ¿Será Cabral? Debe ser Cabral Gandolfi con traje No me lo imagino todavía Con una mano en el corazón La pelota Ya la va tocando Oliva Para el sector derecho Para que se venga Julio Bufarini Va Julito Bufurito Quiere retrasar el fútbol Para Rafa Pérez Rafa Pérez Que va a alcanzar la pelota Para Guido Herrera No se va a hacer Con la pelota El colombiano La va dejando muy bien Para Suárez El número 3 Que va a reventar De pierna zurda Pegaba en la humanidad Del jugador Trojansky La pelota se escapa Al lateral Al lateral ofensivo Para el conjunto matador Lo va a hacer en sus manos El número 15 En Zodeas Ramírez dice Que se haga lateral Más atrás Mira vos No me pareció tanto Pero bueno La pelota ya la tiene Talleres ¿Qué va a hacer Piensa Oliva Con la pelota de los pies La va dejando muy bien Para Rafael Pérez Rafa Pérez La abre por el sector derecho Para Julito Bufarini Encara Bufa La pelota se le escapaba Bufa Pero Al lateral Efectivamente Lateral defensivo Para el conjunto de Lanús Se la pellizcaron Y rebotó En la propia pierna izquierda De Bufarini Exactamente Presión de laucha Acosta Que lo acompaña Julio Bufarini Por el sector derecho El ataque al Biazul Qué tipo de insoportable La autora Acosta No me cae Pero nada bien La autora Acosta Que supo pelearse Hasta con los cámaras No solamente con los árbitros Sino hasta con los cámaras La autora Los cámaras Los árbitros Se pelea con todo el mundo Acosta La pelota la van tirando al medio Para que se venga Garro Que no podía Garro Le va quedando Oliva Tampoco podía La perdona Rodrigo Villagra La pelota la hace rebotar Belmonte Pero no se hizo el peligro La tiene el conjunto de Lanús Por el sector derecho Quería ganar muy bien Belmonte Que el corte Increíble La va dejando justamente Para que se venga Giacone adelante La pelota la va a terminar ganando Pérez La va a hacer rebotar Pérez Pero le quiere buscar O Giacone Se va a escapar la pelota Pelea todas Giacone Es molesto Es molesto El número 14 Que va presionando Tanto a Cabral Como a Pérez En la defensa Y se lo va a terminar ganando Va a ser un dolor de cabeza Muy grande el 9 Exactamente Tiene un porte Y un físico Que da para pelearse Con los dos centrales Tiene un central de experiencia Como es Jonathan Cabral Con el número 2 Y el otro Pérez El 22 También van a luchar Con un 9 Que Taller Tiene un referente de área Que hace mucho Que no tiene Porque Matías Godoy Juega de 9 Pero no hace las funciones De lo que sería Giacone El día de hoy Totalmente La pelota la va sacando El jugador Suárez Trepa 1 Pasa 1 Pasa 2 No podía tocarla Para Piscini Y se termina escapando Lateral Lateral derecho Lateral defensivo Para el conjunto de Lanús Que este se tendría que haber vuelto atrás Y vamos a hacer un poquito más concretos La pelota ya la tiene El número 5 Belmonte Pinza Belmonte La va dejando atrás Para Pérez Va al número 22 Pérez La va dejando para Cabral Va saliendo la defensa Del conjunto de Lanús Perdón Es Di Plácido Pinza Di Plácido La va dejando Ahora sí para Cabral Cabral Pinza La va dejando al medio Para Loaiza Que va tocando el fútbol Del 5 de Lanús La cambia de punta Para el sector izquierdo Para que se venga Pasquini Pasquini la quería meter adelante Para la autora Costa Que no llegaba La pelota terminaba Rebotando Rafa Pérez Ya la tiene El conjunto matador La tiene por el lado De Julio Tiofarin Y la va dejando atrás Para Oliva Oliva retrasa El juego para Rafa Pérez Pinza Rafa Pinza el colombiano La va dejando Pierna zurda Para el capitán De la T Guido Herrera Guido Herrera Que no ha cambiado Casaca La verde con naranja Para Guido Exactamente Rafa Pérez con blanco Bufarini con blanco Oliva con botines blancos Cambia los celestes Que sabe usar No El Rodri Villagra Con blancos Y Oliva sigue con los celestes Efectivamente Ha cambiado Lírico totalmente Rafa Pérez El color blanco Para salir El color de la paz Que ilógico Ilógico Cuando te pega Decía Ahí viene la paloma De la paz No El botín de Rafa Pérez Efectivamente La pelota ya la tiene Guido Herrera En su pierre zurdo La va camino de punta Para que se venga Rafael Pérez Pinza Rafa Rafa quiere darle rodeo Atrás para que la tenga Guido Gabriel Herrera Va a salir del número 22 La va dejando también Para otro con botines blancos La va dejando para El jugador Suárez Suárez La va metiendo Para Rodri Villagra Pinza Villagra Villagra Pasa uno Villagra termina retrasando La bola de la globa Para que la tenga Rafael Pérez saliendo Cerca de la mitad de la cancha La toca sector derecho Para Diego Valoyes Encara Diego Encara el colombiano La va dejando atrás Para el Rodri Villagra Que no tocaba mal El pase La van dejando para Rafa Y se termina equivocando Talleres en la salida Ahí lateral ofensivo Para el conjunto de Lanús Un Talleres que propone Y Lanús le cede la pelota Por momentos del pasaje Del partido Por ahora Lanús Lo espera Talleres Que cómodamente Hace el manejo De la pelota En la línea de fondo Cuando quiere salir Ahí recién presiona En tres cuartos de cancha Lanús Efectivamente Recordá que somos Nexuscontenido.com La gente Relato de gol A través del triple Doble D Punto Nexus Contenido Y también Nos podéis escuchar A través de todas Las repetidoras De Córdoba Gran Córdoba Y el país En este Talleres Cero Lanús cero En los primeros seis minutos Del primer tiempo Hay tiro libre Ofensivo para Lanús Una falta tonta Por parte de Julio Bufarini Así es Una pelota Que fue a pelear Julio Bufarini Con el Laucha Costa El árbitro Nicolás Ramírez Vio falta Y tiro libre En tres cuartos de cancha Para Lanús Va Pasquini O el Uruguayo El de los rulos La verdad Que es un tiro libre Peligroso para Talla Gerardo Fuentes Tengo tiempo Para una más Electra La Casa de las Lámparas Lámparas especiales Para Industria Para la Medicina Paneles Solares Electra La Casa de las Lámparas En Riva Davia 448 Le van a pegar Tiro libre Ofensivo Para el conjunto De Lanús Prácticamente 27-28 metros Del arco Defendido por Guido Herrera La van a meter Arriba La pelota Quería ganar Cabral Guido Herrera Se termina Quedando con la Globa Guido Créame Que era una jugada De peligro Para Lanús Saca rápido El conjunto De talleres De Córdoba La quería meter Para Piscini No podía Con el gran corte De Di Plácido La pelota Quería cortarla Ahora sí Muy bien Enzo Díaz No podía Y ya la tiene Lanús En la defensa Fue una buena jugada Por parte del conjunto Granate Jugada preparada Centro A la espalda De todos Centro El segundo Palo Llegó solo El número 2 Jonathan Cabral Muy bien Guido Herrera Controla en dos tiempos Se salvó Talleres Después una pelota Para Efectivamente Recién Pérez Presionado Por Giacone Alguna va a ganar El número 14 La mancamiento De punta Muy bien Para que se venga El jugador Pasquini Pasquini Retarse el juego Ahora sí Para Pérez La tiene Perdón Era para Cabral Ahora sí La tiene Pérez Pérez Con pierna derecha Va a salir Por el sector derecho Para Di Plácido No la termina Metiendo delante Para que la venga A buscar el jugador Boggio Que no llegaba Pero le va quedando El conjunto matador La base Acabeceando rápido Para Piscini Piscini termina Metiendo la pelota Para que la vaya A buscar El ahorito Giacone Que peleaba La pelota con Pérez Y ya la tiene Giacone Giacone la toca al medio Para Rodrigo Garro Toca mal El pase La va dejando Para Loaiza La tiene Loaiza Va saliendo El número 15 Del conjunto De Lanús Retrasa el juego Para el mono Monetti Piensa Monetti Con la pelota En los pies La va caminando Por el sector derecho Para Pérez Pérez piensa Amasaja la pelota Frente a su suela Ya la va dejando Por el sector derecho Para Di Plácido Di Plácido quiere meter La pelota delante Para Blando Va el número 27 Peleando con el jugador Soares Giacone ganando Blando Que va a hacer Blando Blando contra Soares Prácticamente pegado A la línea Saque lateral Defensiva Para la T Así es Es lateral Para Tazeres Todo se ha bien preparado Para que sea Para Lanús Por ahora Tazeres Busca Interiorizar Los pases Mediante La salida Con Diego Valo Llegó con Francisco Piscini Por ahora Lanús lo está Controlando bien Esa salida De Tazeres Lanús lo espera Tazeres En algunos pasajes Del partido Analizando Los primeros 10 minutos De este Encuentro Totalmente Mientras Diego Valo La hacía rebotar En la humanidad Del jugador Boggio La pelota Se escapa Lateral Lateral Ofensivo Para el conjunto Matador Ya las tiene en sus pies Cristian Oliva Enzo Oliva Oliva la va dejando Atrás Para que se venga Suárez Va el número 3 Del conjunto Matador La va dejando Para Enzo Díaz Efectivamente Es Enzo La quería meter mal La metida Para Rodrigo Villagra Corta Suárez Ahí lateral Saque lateral Defensivo Cuando queda lesionado Suárez Y no me gusta nada De esto Luquitas Quedó tirado El saguero central De la T Si fuerte patada Del número 27 Blando Contra la humanidad Del número 3 De Tazeres Lucas Suárez Efectivamente Va a ingresar En el cuerpo médico Parece que no En el conjunto Matador Se reace Suárez Se incorpora En el verde césped Y va a sacar Efectivamente El defensor Que tiene Zurdo Que tiene El conjunto Matador Ya lo hace rápido Para Rafael Pérez Rafa Pérez La va dejando Para Rodrigo Garro Que se ha retrasado Piensa Rodri Rodri la va dejando Atrás Para que se venga Suárez Va saliendo El conjunto Matador Ya la tiene Enzo Díaz Perdón Ya la tiene Rodrigo Villagra La va cambiando De punta Ahora Villagra Para que se venga Julio Bufarini Por el sector derecho Gran cambio De frente De Villagra La tiene Julio Bufarini ¿Qué va a hacer Bufarini? Bufarini Parecía rebotar La va metiendo Para Piscina El área Ya con el que no llegaba Y la pelota Se va a escapar El córner Efectivamente El córner 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 Número Para el conjunto Matador Gran jugada De Talleres Gran presión De Talleres Primer córner Del partido Primero para Talleres Efectivamente Le van a pegar Del sector izquierdo El jugador Rodrigo Garro Pinza al Rodri Levanta las manos El Rodri También acusando Alguna jugada Preparada Por parte Del conjunto Matador Justamente Rodrigo Garro Para pegar A la pelota Le va a pegar Rodrigo Garro Lo va a terminar Metiendo al área El árbitro Ramírez Da la orden Para que el Luzurdo La meta al área Va a centro Llovidito pasado Para que la vaya a buscar Rafa Pérez Termina sacando Pasquini Por el otro costado Ahí Nuevo córner Córner Segundo del partido Segundo para Talleres Del sector derecho Del ataque Del vía azul Va Rodrigo Garro Efectivamente Entonces le va a pegar Rodrigo Garro Ahora cambia de punta A ver si lo tira Cerrado el Rodri Porque recién lo tiró Muy abierto Y pasado Le va a pegar El número 16 Garro Garro tira la pelota Al medio Ganaba Mirá Terminaba ganando Si no me equivoco Era el jugador Suárez Que termina tirando La pelota por encima Del arco de Monetti Saque de arco Para Lanús Llegó Talleres Con un buen centro De Rodrigo Garro Al primer palo Cabeció con Una cierta incomodidad Lucas Suárez Se fue por arriba El travesario de Monetti Pero acaba de llegar Talleres Mediante una pelota parada Efectivamente Le queramos mandar Un salón muy grande La gente ¿Cuál será la marca De esta zapatilla? Ah mamita mía Nosotros no sabemos Todavía La termina tirando Monetti para adelante La va dejando Ahora si para Cristian Olivo Oliva la va dejando Atrás para Que la pierda Piscini Pero le va quedando El conjunto matador Va Garro Encarga Garro Pasa uno Pasa dos Va Garro Termina cortando Muy bien Loaiza Y la pelota Le va quedando El conjunto matador Rápido en los pies De Oliva Pinza Olivo Olivo la va dejando Para Piscini Piensa Francisco Francisco la va dejando Muy bien para Garro Garro quiere tocar La pelota atrás Para Villagra Se la pide Villagra ¿Qué va a hacer Garro? Garro quiere meter La pelota al área Termina rebotando En el propio Belmonte Y la pelota Va a ser para Lanús Efectivamente Aislateral Ofensivo para el conjunto Granate Cuando la armó mal Garro era pase atrás Para Rodrigo Villagra Exactamente Tiró un mal centro El Rodri Garro Muy pocas veces Se equivoca El 16 El ex instituto Le dio la posibilidad A salir cómodo A Lanús Que por ahora Lo espera Taller Y Taller Es el que más Propone En esta tarde Del Mario Alberto Efectivamente Señoras y señores La pelota ya la tiene Granate La va dejando atrás Para que vaya saliendo El jugador Pérez Pinza Pérez Pérez ¿Qué va a hacer Pérez? Pérez se lleva la pelota La pisa Pérez La quiere dejar atrás Para Cabral Va Cabral Va Cabral ¿Qué va a hacer Cabral? Cabral la cambia Para el sector derecho Para el jugador Número 5 Belmonte Pinza Belmonte Belmonte La va dejando atrás Para Cabral Cabral retrasa el juego Para Monetti Gerardo Fuentes Tengo tiempo para dos más Compraseguro En Farmacia Brochero Perfumería Medicina Regalería Artículos para el bebé Belgrano 43 Frente a la Plaza Centenario De Villa Cura Brochero Farmacia Cura Brochero Al servicio de tu salud Todavía no reservaste Tu lugar para descansar Cabañas Segundo Bado En Panaholma Para 4 y 6 personas Equipadas Y bajada directa al río A minutos De Miraclavero www.cabañaspanaholma.com Teléfono 03544 154 69 798 Va a sacar rápido Guido Herrera La va dejando muy bien Para Rafa Pérez Va saliendo Pierna derecha Trepa Agarra la lanza El colombiano Que va a hacer Rafa Rafa termina cruzando Tres cuartos de cancha Prácticamente Rafa Rafa va a meter el pelotazo Viandazo largo Para que la vaya buscando Los gritos Giacone Que va a perder la pelota Con el arquero Monetti Y ahí le armó mal Talleres Porque no picó Baloyes Lucas Exactamente Y Talleres No debe abusarse Del pelotazo Tanto Baloyes Como Giacone Este también Es lo que Puede pecar Talleres De buscar Siempre el número 14 Porque ahora Como tiene Talleres Una referencia de área Déjenme mandar un saludo Al señor Juan Manuel Flores De la 102.5 Que está tomando La transmisión En este momento Le mandamos un gran saludo Un abrazo Y gracias por estar Con nosotros En Radio Nexus Deportiva Efectivamente La pelota ya la tiene Rafa Pérez Pinza Rafa Rafa la va dejando Por el sector derecho Para Julio Bufarín Y Bufarín la va dejando Atrás para Rafael Pérez Pinza Rafael La va dejando Sector surto Para que se venga Suárez Trepa la mitad de la cancha Agarra la lanza El número 3 La va dejando Para Rodrigo Villagra Uno de los mejores 5 Del fútbol argentino La tiene Rodrigo Villagra Izquierdo va Enzo Pasa uno Pasa dos Enzo Termina engolosinándose Enzo Se termina engolosinando Mucho la pierde Con Noaiza Con el moreno Loaiza Va salido El conjunto granate La van a cambiar de punta Para que se venga El jugador Blando Ahora si le tiran El pelotazo largo Para que Blando Vaya a disputar Esa globa Con el jugador Suárez Va a llegar primero Suárez Termina ganando Blando Parecía falta Falta, 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 falta Tiro libre Defensivo para El conjunto matador Hay que tener precaución En la espalda De Enzo Díaz Recién Diga usted El relator Que hizo una falta El número 27 Contra Lucas Suárez Y no quedaba mano a mano El delantero Con Guido Gabriela Herrera Efectivamente Iba Iba a encarar solo El jugador Blando Que a mi criterio Fue muy leve La falta de Cristiano Suárez Lo tocó apenas Blando Y Suárez El defensor de la T.C. Tiró Terminó comprando El árbitro Nicolás Ramírez Mientras señores Y señores Va a sacar rápido El jugador Rafa Pérez Rafa Pérez Piensa la va dejando Para Julio Bufarini Bufarini Retrase el juego Para Rafael Pérez Rafa Pérez La va dejando Para Suárez Sector izquierdo Piensa Suárez Suárez va adelantando La pelota en el campo de juego Quiere meter el pelotazo largo No, la termina retrasando Aún más Para que se venga Rafa Pérez Va saliendo el colombiano Con el número 2 En su dorsal La deja por el sector derecho Para Julio Bufarini El número 8 Piensa Bufa Queda a ser Bufa Bufa Retrase el juego Para Rodrigo Villagra Que ya se para Por sobre los dos defensores centrales Que tiene el conjunto matador La toca rápido para Suárez Suárez quiere meter Ay, Suárez terminó Tirando un caño Frente a la autora costa La vaca Mendo de punta Suárez Para que se venga Diego Baloyes En cara a Diego ¿Qué va a hacer Baloyes? Baloyes la va a dejar atrás Para Julio Bufarini Piensa Julio Va con esa viaba gringa hermosa Que tiene Julio Bufarini La va dejando atrás Para Rodrigo Villagra Villagra retrasa El juego para Rafa Pérez Se hace amigo El conjunto matador de la pelota Esa dentadura de Bufarini Casi blanca Como los batines Que tiene Rafa Pérez Va a meter el centro para Giacone Que no podía dar media vuelta Y no sé si es el peligro Porque le queda la pelota Oliva Oliva la termina metiendo Muy bien para Bufarini En cara a Bufa Bufa la va dejando Sector derecho para Diego Baloyes En cara a Baloyes Sigue Baloyes En cara a Baloyes Sigue Baloyes Baloyes quería meter el centro No podía con la ferria Marca de Pasquini Y la pelota ya la tiene El conjunto de Lanús Por el lado del jugador Boggio Boggio la termina metiendo Delante para Trollanski Trollanski va peleando Con Bufarini Falta, 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 falta Marcanado El árbitro Ahí saque lateral Para el conjunto matador Muy bien, muy bien Como están haciendo talleres Los relevos Y el acompañamiento De los dos volantes centrales Tanto como Oliva Como Villagra Cubriéndole la espalda A Bufarini Y a Enzo Díaz Que permanentemente Se proyectan En ataque En el albia azul Efectivamente La pelota ya la tiene El jugador Suárez Va saliendo El número 3 La va tocando Por el sector derecho Para que trepe Rafael Pérez Va al colombiano El colombiano Que está tratando De armarse Hoy jugando de Matías Catalan Le han cambiado el perfil A Rafa Pérez Como lo mencionábamos En el inicio del primer tiempo En estos 17 minutos Donde no pasa nada En el tiempo de 0-0 El partido ya la tiene Suárez ¿Qué va a hacer Suárez? Suárez la va a dejar atrás Para Rafael Pérez Talleres que Necesita más De la aparición de este hombre De Rodrigo Garro Garro la va dejando Muy bien para Villagra La tiene Villagra Villagra la cambia De punta para Enzo Díaz Es Piscini Va Piscini ¿Qué va a hacer Piscini? Va Piscini Encara Piscini Por el sector izquierdo Va Piscini Va Francisco Piscini Piscini quiere meter La pelota atrás Muy bien para Garro Garro que la terminaba Perdiendo a Diego Baloyes Que había cambiado de punta La pelota ya la termina Recuperando Garro Ahora sí Le va quedando Villagra Pinza Villagra ¿Qué va a hacer Villagra? Villagra retrasa el juego Para Rafa Pérez Pérez para Villagra Al número 18 de la tela Deja al medio Para Cristian Oliva Oliva de espalda La deja atrás para Suárez Suárez la va armando El juego para que se venga Ahora sí Rodrigo Garro La va metiendo muy bien Para Piscini Encara Piscini ¿Qué va a hacer Piscini? Piscini la perdía Con la ferria Marca de Di Plácido Pero termina ganando Garro Encara el pendejo La va dejando muy bien Para Giacón Media vuelta no podía Le va quedando Oliva ¿Qué va a hacer Oliva? Oliva le va a cambiar de punta Para Bufarini No va a hacer Oliva Le va a pegar al arco Mal le pegó Oliva Y la pelota ya Que es de Monetti Fue una buena intención Con una mala ejecución De Oliva Exactamente Ha llegado Taller Mediante Es un Rodrigo Garro Que se ha retrasado En el campo Para buscar la pelota Se ha asociado Con Oliva Llegó con peligro Talleres No pudo definir Oliva como Se esperaba Con fuerza en el remate Pero cuando Talleres ataca La Nuz Define con 5 Tanto El 15 Loaiza Se pone entre los centrales Hace una línea de 5 Que Talleres debe Terminar de desenredar Para llegar con peligro Al arco de Monetti Si no me equivoco El 15 El moreno Loaiza Él está haciendo una marca personal Constantemente A Rodrigo Garro Exactamente Lo acompaña Por todos lados Al Rodrigo Garro Y junto con Belmonte Hacen el intercambio Belmonte Se pega más Directamente Al 18 Rodrigo Villagra O al 17 Al uruguayo Cristiano Oliva Efectivamente La pelota Ya la tiene Cabral O tienes Naranja Fluo Perdón Amarillo Fluo Cabral Verde Amarillo Verde Para mí Es una verdolaga Como decía El gran Teo Gutiérrez Si me ponen la verdolaga Yo me quedo en River Apa Qué lindo La pelota esa Que lateral ofensiva Para el conjunto Granate Lo va a hacer rápido Con sus manos El número 27 Perdón El número 20 Trojansky La va dejando atrás Para que se venga Ahora sí Pince el jugador Cabral Que va a hacer Cabral Cabral va a dejarse El color derecho Para Pérez Trepa el número 22 Va a trepar la mitad De la cancha No Va marcado Mirá por Giacore Ah Quería ganar Pero pasa muy bien El jugador Pérez Pérez la cambia de punta Tremendo para El jugador La autora Costa La autora Costa Terminaba perdiendo Con mucho oficio De Bufarini Trepa Bufarini Bufarini La va dejando muy bien Para Oliva Oliva la mete Para Rodrigo Garro Trepa El ataque matador Pero la tiró mal Garro para Piscini Le tiró Un bochazo A pesar que hay falta Sobre Rodrigo Garro Y me parece que va a haber Una amonestación Por lo menos verbal Del árbitro Pareciera ser Hay una falta Contra Rodrigo Garro Cuando se prepara Creo que Los médicos Del plantel Realmente no se sabe Que cobre el árbitro Falta para Rodrigo Garro Si señor Por ahora Talleres Lo tiene controlado El partido Pero le faltan Las situaciones de gol Tanto para la anu Como para Talleres Efectivamente La pelota ya la va sacando Rafa Pérez Rafa Pérez La deja por el sector Derecho presionado De Bufarini Por la autor Acosta Parecía ser falta De Bufarini Va a haber El primer amonestado En el partido Lucas Primera amarilla Del partido Para el número 8 Para Julito Bufarini Llegó de tiempo Por sobre la humanidad De la autor Acosta Si Más el acting Que tiene La deja por el sector Derecho presionado Bufarini Por la autor Acosta Efectivamente Entonces Mientras la autor Acosta Se encuentra En el verde césped Del Kempes Está hermoso El Kempes Hay que decirlo Lo está dejando Muy lindo La provincia de Córdoba Salvo por la pintura De la puerta Que si quieren ver Está subido A nuestro Instagram Personal El video De la mala pintura Que han hecho En la parte baja Del Mario Alberto Kempes Pero realmente Muy lindo Alucido Alucido Para una final Internacional Se ve Prácticamente Todo lo que es De la Conmebol Sudamericana Y que realmente Queda muy lindo Le queremos mandar Un saludo muy grande El gran Darío Pedretti Darío que nos Regaló una agüita Tomada distinta La gente de prensa De talleres de Córdoba Que nos acercan Algo para Clarificar un poquito El garguero Diría un amigo mío Para tomar un poquito De agua Y clarificar la garganta En esta jornada Hermosa que tenemos En Córdoba En donde han pasado 22 minutos Del primer tiempo Y todavía La autora Costa Se encuentra En el verde césped Del Kempes Y ha ingresado La sanidad Exactamente Se están moviendo Dos suplentes En Lanús Que por ahora Lo están detendiendo En la autora Costa Déjenme reafirmar Y volver A mandarle el saludo A Juan Manuel Flores De la 102.5 Que nos está escuchando Muchísimas gracias Por ser parte De esta transmisión Y de paso Le agradecemos Gerardo Fuentes Que estamos esperando Que Gerardo Fuentes Abre esa billetera Que tiene Casi polillas Y nos invita a comer Alguna vez Aunque sea un arroz Algo Nosotros no tenemos Ningún tipo de problema Yo tomo agua O sea que da esta idea Que ni Ni es cerveza Nada Algo Gerardo Algo No sé Una galletita de agua Algo No sé Lo que quiera Gerardo Un abrazo muy grande Para el hincha de Belgrano Gerardo Fuentes Va a la media vuelta De blando La pelota Ya es de Guido Gabriel Herrera Que sale rápido Por su pierna zurda Para dejarlo a Suárez Que se adelante en la cancha Que va a hacer El jugador Es en Zodía Es en Zodía Que la va dejando atrás Para Rodri Villagra Pinza número 18 Con el globo en las piernas Quiere cambiar de tinta No La va dejando para Rafael Pérez Va saliendo Rafa Que va a hacer Rafa Pérez Rafa Pérez La va tocando al medio Para Cristian Oliva Cristian Oliva parado De número 5 La va dejando atrás Para el jugador Suárez Pinza Suárez Con el número 3 En su dorsal Suárez la quiere meter Adelante largo Le pica en Zodía La termina dejando atrás Para Villagra Villagra retrasa Aún más para Rafael Pérez Le tocó un compromiso A Rafa no La termina bajando muy bien El colombiano Rafa Pérez La deja atrás Rafa Pérez Que tiene que volver A retomar el nivel De hace unos meses Exactamente Necesita que Talleres vuelva A contar con esos jugadores Fundamentales En el proceso Tanto el cacique Medina Seguirá La va dejando Giacone ¿Qué va a hacer Giacone? Da media vuelta Giacone va dejando la pelota Atrás para Bufarini Piensa Bufa Bufa la vaca Medio de punta Muy bien para Diego Baloglio Va el número 7 El 7 bravo La deja atrás Para Cristian Oliva Pégale Gatille Gatille No podía La va dejando para Garro Garro termina Tirando la pelota al medio Pasa Garro Pasa uno Parecía falta Parecía falta Pero no marca nada El árbitro Es la falta de Belmonte A mi criterio La pelota ya la tiene El conjunto matador La recupera por el lado De Piscini Piensa Piscini Piscini La va dejando atrás Piscini No, la va cambiando De punta muy bien Para que se venga Bufarini Bufarini va frente a Di Plasi De la pelota La termina metiendo mal El Bufa Y va saliendo El conjunto de Lanús Pero recupera Cristian Oliva Talleres está muy sólido Muy sólido Está el conjunto matador Qué caras distintas Que tiene Talleres Con Pedro Caesinha Y ahora con un Javier Gandolfi Que ha acomodado las piezas Y Talleres La pierde Pero la recupera rápido Efectivamente Cuando había falta Frente a Rodrigo Garro Que se ha parado Prácticamente Para poder Para poder Distribuir juego Desde la mitad de la cancha Una toma Por parte del número 5 Belmonte Que el árbitro No va a molestar En esta ocasión En la jugada anterior Lo había advertido Se ve que no era suficiente Para una tarjeta amarilla Para Belmonte Me gusta mucho Pero Me gusta como juego Belmonte Pero le falta Un poquito de carácter En el número 5 Lanús Efectivamente La va a terminar Matiendo Rodrigo Garro Pierna zurda Con la número 16 Prácticamente 35 a 37 metros Del arco Defendido por el número 1 Monetti Todo Lanús Aplegado Justamente Replegado En su área Le va a pegar Rodrigo Garro Lo veo a Rafa Pérez Lo veo a Diego Baloye Lo veo a Suárez Se termina quedando atrás El jugador Oliva Y Bufarini Oliva como último hombre Le va a pegar Rodrigo Garro Pierna izquierda Para Rodrigo Garro Va Garro A la área Terminaba para allá A con la pelota Los dice el peligro Queda ahí bollando Y se va al córner Aunque el árbitro Marca que saque de arco Mirá Terminaba pegándole mal Entonces El jugador Suárez A la pelota Exactamente Le cobra Una plancha Una jugada peligrosa Al Teñido Baloye Que color Se está teñido Baloye De acá parece un naranja ¿O no? Parece un naranja Efectivamente Se ha lavado el pelo Con manzanilla Así como hacían En las viejas épocas Para teñirse Los morochos Como yo Ah ¿Usted se teñía? No Gracias a Dios No ¿Sabes qué? Pero Baloye Tiene así como Un color raro En el pelo Sí No está favorecido Digo Baloye Lo vamos a hacer En una entrevista Baloye Vamos a preguntar ¿Qué pasó en la cabeza? ¿Cuál es el peluquero? Es el mismo que usa Gerardo Fuente Y Malzer Rustam Tiene pinta Tiene pinta La pelota la va a sacar Rápido Monetti Gerardo Fuente Para darte trabajo Tengo tiempo Para una más Embarajes norte Embases de vidrio De plástico Tapas para envase Embases para cosmética Embarajes norte Arriba Davia 484 La pelota Ya la tiene Rafa Pérez Rafa Pérez La va dejando Para el Rodri Villagra Piensa Villagra Pierna derecha Villagra La quiere dejar atrás Para Suárez No Villagra la va a meter Para Rafa Pérez Por el sector derecho De la defensa matadora La dejan rápido Para Villagra Villagra retrasa el juego Para que se venga Suárez ¿Qué va a hacer Suárez? Suárez con la pierna azura Dígame Luquitas ¿Cómo está el fútbol de Córdoba? Otra vez La academia cordobesa Victorioso por 1 a 0 Le ha ganado a defensores De pronunciamiento Racing más puntero Que nunca en la zona B De la Argentina Que lindo ver fuerte El fútbol de Córdoba Y ojalá que Instituto Pueda ascender también En la primera división Para tener tres representantes De Córdoba Sería una alegría inmensa Para esta gran provincia Exactamente El fútbol de Córdoba Lo pide gritos Que los tres equipos más importantes Y referentes del fútbol cordobés Estén en la máxima categoría Del fútbol argentino Efectivamente Bolívar la terminada Metiendo mal para allá La Cone corta Lo va aiza La pelota Ya la tiene El conjunto del anuncio Val Granate La tiene por el lado De la Autora Costa Piensa Lautaro Terminado haciendo falta Frente a la Autora Costa Y tiro libre ofensivo Para el conjunto visitante Para los dirigidos Por Frank Darío Cudelca Que lo veo muy tranquilo Manos en los bolsillos Caminando por el corralito Saliendo un poco Y charlando Parece que a lo lejos Con Gandolfi Y el cuarto árbitro también Sí, sí Pareciera que tiene Una charla amistosa Entre los dos técnicos Recordemos que Cobija Fue dirigido Por Frank Darío Cudelca Efectivamente La pelota la tiene Y Monetti La va dejando atrás Justamente para Cabral Va saliendo Cabral El defensor la va tocando Muy bien para el sector Derecho para Pérez Pérez retrasa el juego Para Monetti Trata de hacerse amigo De la pelota El conjunto Granate Monetti la va dejando Para el jugador Cabral Va Cabral Cabral retrasa El juego de vuelta Para Monetti Presionado justamente La defensa de Lanús Tanto por Garro Como por Siacone La va dejando Ahora sí Se acuerda derecho Para Di Plácido La va a meter Para Belmonte Ahora sí La tiene Di Plácido Di Plácido La quería meter adelante Muy bien para que se venga El jugador Trojan Que no podía La tiene Loaiza Loaiza retrasa Para Di Plácido Va al número 26 La va dejando atrás Para que se venga El jugador Pérez Pérez retrasa Para Monetti Va saliendo el arquero Granate La va dejando atrás Para Cabral Cabral la toca Para Loaiza Va al morocho Loaiza presionado Por el jugador Oliva La va dejando ahora sí Para que se venga Piscini Encara Piscini Sigue Piscini Que va a hacer Piscini Piscini de pie a pie Piscini Decía ser mano Que la revisa el VAR Porque yo vi mano De Cabral En el tiro de media distancia De Rodrigo Villagra Gran presión De Talleres En la salida de Lanús Que le gusta Salir jugando Histórico Lanús Es así Remató Rodrigo Villagra Me parece que no El árbitro no cobra Absolutamente nada Tiene salida Lanús Pero Talleres Ha llegado Con peligro Una vez más Al arco Lanús Efectivamente Nicolás Ramírez Le dice al árbitro Monetti Que saque A pesar de que En este momento Se está llevando su mano A la oreja Para mí Lo van a llamar del VAR Da la impresión Vos decís que no Lucas No, no, no Ya lo hace jugar Monetti Esas son las manos Que habría que preguntarle Al VAR Cómo es Y cómo justifica Algunas cosas Que no se entienden Efectivamente Lo hace rápido En Zodias Para Piscini Piscini la va dejando Al medio mal Para Garro La corta Lo Baiza La va dejando Por el sector derecho Para Di Plácido Di Plácido La mete muy bien Para que se venga Blando Encara Blando Sí Blando Hola Blando Blando Termina perdiendo La pelota con Suárez Pero gana Blando Blando quiere ganar Va a tirar la pelota Al medio Ya le va quedando Justamente a Trojanqui Trojanqui Tira la pelota Atrás Pasado absolutamente A todos Y va a terminar Ganando Bufarini Frente al Autoro Acosta Falta de Acosta Y es amarilla Si la de Bufarini Fue amarilla Esta falta de la Autora Acosta Tiene que ser amarilla Para el jugador de Lanús Es gracioso lo del árbitro Porque cobra el full Y se va corriendo Se va Se aleja de la jugada Sí Me parece que era full Y una tarjetita amarilla Para el número 8 Pero por ahora El árbitro Solamente ha molestado A Julio Bufarini Por una falta Contra el Autoroco Efectivamente La pelota la tiene Cristian Oliva Oliva ¿Qué va a hacer Con la pelota en los pies? La va dejando atrás Para Guido Gabriel Herrera 30 minutos Ya no pasa nada En el Kempes El partido se encuentra 0 y 0 Ya la tiene Rafael Pérez Somos nexuscontenido.com Con nuestro querido Staff de Relatos de Gol Y un saludo muy grande Para todos nuestros Queridos colegas Al Facu López A todos los chicos Que relatan Belgrano Instituto Racing Todo el fútbol de Córdoba Que se encuentra en Nexus Así es Saludos para Alessio Venegas Para Iturres Para el Facu López Para todos los muchachos Que cada día Hacen más linda En la radio Que tenemos hoy La mete Valusio Para Piscini Parecía hacer falta Frente a Piscini Marcanada Del árbitro Va saliendo rápido El conjunto De Lanús Pero corta muy bien Oliva Encara Oliva ¿Qué va a hacer Oliva? Oliva termina metiendo La pelota al medio Para Garro Garro da media vuelta De zurda ¿Qué va a hacer Garro? Garro deja la pelota Para Piscini Piscini ¿Qué va a hacer Piscini? La mete Villagra al medio Para Piscini Piscini al medio Para Giacone Al lado del palo Al lado del palo No pudo meter La punta del pie El obrito Giacone Saque de arco Para Moretti Toca Talleres Lo hace simple Gran pase Rodrigo Villagra Para Piscini Que centro Al arco Arco centro Estuvo cerca Talleres Del primero Nada para hacer Para Moretti Se fue pegando Un besito En el segundo palo Efectivamente Gerardo Fuentes Tengo tiempo Para dos más Aromas del Valle Showroom de fragancias Aromasdelvalle.com.ar Aromatización de ambientes Saumerios Esencia Productos decorativos Aromasdelvalle.com.ar Compra seguro En Farmacia Brochero Perfumería Medicina Regalería Artículos para el bebé Belgrano 43 Frente a la Plaza Centenario De Villa Cura Brochero Farmacia Cura Brochero Al servicio de tu salud Era buena de la tela Bajaba ya con el amet Y agarro para balos Y que no llegó De milagro Frente a la humanidad De Monetti Cuando aparece El 16 Cosa importante En Talleres Demuestra un poco Más de fútbol Y llega con peligro Al arco de Monetti Efectivamente La pelota terminada Pariendo Cristian Oliva Para así hacer falta De Bochero Pero ya la tiene muy bien Mirá como gana Siacón Que marca el árbitro Una falta atrás Efectivamente Y tiro libre Ofensivo para Lanús Mientras la ganaba Muy bien Y lo gritó Siacón Si Le cobra Que le ha pegado El árbitro Cuando volvió El autor de la costa Le ha pegado Al árbitro La pelota Entonces Debe reanudar El juego Mediante un bote Tierra Efectivamente Nicolás Ramírez Entonces va a soltar La pelota Y ya Loaiza Juega rápido Lo arma rápido El conjunto gran La va dejando atrás Para que se venga El jugador Pérez Que va a ser Pérez Marcado justamente Por Siacón Encara Pérez Pérez La va dejando Al medio Para Loaiza Va el número 15 La va a cambiar De punta No la quería meter Para Diplacio Falta Oh Parecía ser falta De el jugador Garro No sé si es el peligro La pelota ya la tiene atrás El conjunto de Lanús Tiene Cabral Tiene Cabral Que va a ser Cabral El Cabral termina retrasando Para Monete Monete piensa Que la pelota No la puede tocar Para Pérez Va a meter el pelotazo Largo para Blando No podía Con el gran corte De Baloya Baloya la va metiendo En medio Para Garro Garro para Oliva Oliva para Diego Baloya La deja pasar muy bien Para Cristian Oliva La tiene el otro El otro jugador de Talleres La va dejando rápido Para Rafael Pérez Que va a hacer Pérez Pérez piensa La deja para Suárez No termina encarando Para adelante el colombiano Ahora si la va a tocar Por el sector zurdo Para Suárez Mientras se rearma Talleres Lo veo Mirá Enzo Díaz Picando prácticamente Como lateral La va dejando Mirá Piscini se retrasa Y Enzo Díaz Pasa Algo totalmente habitual En el conjunto de Gandolfi Cuando se retrasa Piscini Y Enzo Trata de marcar el pase Por la línea izquierda Exactamente Busca la espalda Del 26 Di Plácido La va bajando Enzo Díaz Justamente por el sector izquierdo Parecía ser con la mano Pero le queda el número 15 Enzo La terminaba perdiendo Con Di Plácido Va el número 26 Termina tirando la larga Frente a Diego Baloya Que cambió de punta Y la pelota termina cortando De manera excelsa El jugador Suárez Se va al lateral defensivo Para la NU Cambió de punta Diego Baloya Para marcar esta pelota Si Diego Baloya Está en el medio Ahora Está buscando su posición habitual No ha sido Buscado tanto El número 7 En estos últimos minutos Y me parece Que es una buena opción Buscarlo Porque marca la diferencia Con su velocidad Y con su color de pelo El día de hoy Totalmente Está para perderlo Baloya El día de hoy 34 minutos Del primer tiempo La T Empata 0 y 0 Con Lanús La pelota Ya la tiene El conjunto granante Por el medio Justamente por su defensa La revienta Cabral Cabral la va dejando Muy bien para Di Plácido Ya la tiene El conjunto de Lanús La tiene Belmonte Belmonte ¿Qué va a hacer Belmonte? ¿Le quiere tocar para Loaiza? No Termina retrasando el juego Para el número 22 Pérez Pérez la va dejando Para Cabral Botines Amarello Fluo El jugador Cabral Cabral va dejando Por el sector izquierdo Para Pasquini Va el número 21 ¿Qué va a hacer Pasquini? Pasquini la mete al medio Para Boyo Boyo la quería dejar pasar Para Lautaro Acosta Lautaro Acosta para Boyo Trepa El conjunto granante La va dejando para Boyo No La de Lautaro Acosta Retrasa el juego Para Loaiza ¿Qué va a hacer el número 15? Loaiza piensa La va dejando al medio Ahora sí para que se venga Boyo La termina perdiendo Mirá Termina metiendo un viandazo largo El jugador Pérez No podía Le va quedando a Talleres Ahora sí va Garro En cara Garro Va al Rodri El Rodri termina dejando pasar a uno Hace la amague Garro Se amaca Garro La cambia muy bien de punta Para Diego Baloyes Quiere ganar el colombiano Lo va metiendo para allá A Cone Va a ganar el colombiano No Parecía hacer falta frente El jugador Diego Baloyes Pero marque nada Nada el árbitro Nicolás Ramírez Lucas Fue un salto Con Pasquini Que ganó el 7 bravo Relator Le va quedando El jugador Rafa Pérez Rafa Pérez La va metiendo para Garro Garro la trepa Por el sector zurdo Para Inso Díaz Inso Díaz Da el rodeo ¿Qué va a hacer Inso? Inso la deja atrás para Garro Garro parado prácticamente La mitad de la cancha Va al número 16 Garro la va dejando Para Cristian Oliva Le queda a Oliva ¿Qué va a hacer el uruguayo? La cambia de punta Por el sector derecho Para que se venga Julio Bufarni Encara el 8 El 8 la va dejando Atrás para Oliva Va saliendo Cristian Cristian la va a dejar Más atrás para Rafa Pérez Parado en la mitad de la cancha Cerca del círculo central La cambia por el sector zurdo Para que se venga Rodrigo Villagra Va al número 18 La cambia Villagra Muy bien Villagra tiene eso Que prácticamente En una baldosa Te la cambia de punta Como si nada Exactamente Es importante El Rodrigo Villagra Haciendo ese eje De la pelota Y buscando la combinación Con el 16 Rodrigo Garro Que le da Una mayor amplitud Futbolística A Talleres Cuando se pone El 18 con el 16 La termina metiendo Muy bien Suárez Para que lo busque Piscini No podía Y la pelota ya La va ganando El jugador blando Blando la quería meter No podía Ahora con la ferria Marca de Villagra Villagra la va dejando Para Oliva En la mitad de la cancha La va a buscar Rodrigo Garro También parado Cerca del círculo central ¿Qué va a hacer el número 16? ¿Lo quiere buscar a Villagra? No ¿Qué va a hacer Garro? Garro también Metiendo la pelota Para Baloyes Baloyes para Giacone Lo hacía muy largo Baloyes Y la pelota va ganando Loaiza Parecía hacer falta Frente justamente Es al jugador Número 20 Trollanski Tiro libre Defensivo para Nuz Ayeres tiene la pelota Busca conectar Entre Diego Baloyes Y el ahorito Giacone Por ahora Sin resultados positivos Para la delantera Albea Azul La tira Pascini Sector izquierdo Va trepando La mitad de la cancha La va a dejar De atrás Para la autora Costa La autora Costa Retrase el juego Para que se venga El jugador Cabral ¿Qué va a hacer Cabral? Cabral en la defensa De Lanús Termina diciendo Que se arme El conjunto Granate Termina metiendo Cabral al medio Muy bien Para que se venga El jugador Belmonte ¿Qué va a hacer Belmonte? Belmonte la va cambiando De punta Para el sector derecho Para Di Plácido Di Plácido para Belmonte Va saliendo justamente El 5 que tiene El conjunto Granate La va dejando atrás Para el jugador Pérez Pérez para Cabral Va saliendo Cabral Cabral trepa la mitad De la cancha Agarra la lanza Cabral Si viene Cabral Cabral pasa 1 Pasándola Manejando muy bien Para Bolle Bolle la termina perdiendo Con la férrea marca De Julio Bufarini Y le va quedando Cristian Oliva Falta Tigre libre Defensivo para la T Parece estar sólido Talleres atrás Está sólido Todo el equipo Porque entre líneas Maneja y controla Al Lanús Y cuando Talleres Pierde la pelota O cuando Lanús Trata de jugar Los jugadores de Talleres Hacen una presión Alta y fuerte Que hace que se equivoque El conjunto Granate 38 minutos Del primer tiempo Gerardo Fuentes Tengo tiempo para una más Nexuscontenido.com Actualidad Espectáculos Opinión Humor Deportes Entrevistas Radio online Nexuscontenido.com Agradecemos a toda la gente Del grupo deportivo De Nexus Que nos brinda La posibilidad De poder relatar Este Talleres 0 Lanús 0 Correspondiente A la 22ª fecha De la Liga Profesional De Fútbol Un Lanús Que está urgido De puntos Al igual que lo estaba Talleres Hace unas fechas atrás Exactamente Talleres Sigue urgido De puntos Por la obligación De clasificarse A alguna de las copas Internacionales Pero Lanús Raro verlo En esa posición Incómoda Al fondo de la tabla Que es De acuerdo a los procesos Que venía Trasiendo Lanús Verlo ahí Es como sorpresivo Totalmente Con un gran Cuerpo técnico Y con un plantel Podemos decirte Jerarquía Tiene buenos jugadores En conjunto Granate Tiene buenos jugadores Un jugador De buen pie Hoy por ejemplo No está Entre los convocados El goleador histórico De Lanús Que es el Pepe San No lo trajo Cudelka Córdoba El Profe tiene Esas decisiones Que llaman la atención Pero tiene Buen planteo El joven y fuerte El conjunto Granate Del sur de Buenos Aires Efectivamente Cuando recién Con mucho oficio Oliva le habían marcado La falda Y terminó tapando Desde el piso Hay tiro libre Defensivo Para el conjunto Matador 39 minutos Del primer tiempo Mientras vemos Como un avión Se va metiendo Por atrás De la tribuna Del conjunto Matador Estamos esperando El gol del conjunto Desde ayer La va dejando Justamente al medio Para que se venga El gol Piscini No la podía meter Para Garro Termina rebotando En lo ahí Se la va teniendo Bayo Bayo la va tirando Delante para Boggio Perdón Va tirando delante Para Blando Blando la mete Para Autor Acosta Trepa Acosta Encara Acosta Trepa Acosta Acosta va contra Rafa Pérez Va Acosta Acosta Si quiere meter Al área Parecía hacer falta Efectivamente Tiro libre Tiro libre Peligrosísimo Para el conjunto Del Anos Y nueva amarilla Al aire Lucas Se salvó Bufarin Y salió a cortar Lucas Suárez Tiro libre En la media luna Del área De Talleres Durísima falta De Lucas Suárez Tarjeta amarilla Para el número 3 Gerardo Fuentes Realización de eventos Sonido Iluminación Karaoke Barra Locución Animación En Facebook Buscanos como Gerardo Fuentes Realización de eventos Agarra la pelota Loaiza Para pegarle Pero habrá que ver Quien va a ser el ejecutor De este tiro libre Peligrosísimo Que tiene el conjunto Granate Prácticamente A 24 25 metros Del arco Despendido Por Guido Gabriel Herrera Si enfrente estuviera Messi Es gol Es peor que un penal Recordemos que El gran Leonel Andrés Messi Hizo un gol En la victoria Del París Saint Germain Hizo un golazo En la pulga Y se posiciona El 8 Boggio El 20 Trollanski Hay más actores Que posibilidades Guido Herrera Comodando la barrera Quien es el que se tiró Del lagarto Abajo la barrera Miren Que novedad En Talleres Talleres Defendiendo también El tiro libre Por abajo Mirá Talleres Defiende prácticamente Su barrera Atrás del punto penal Es un tiro libre Peligrosísimo Para el arco Defendido por Guido Gabriel Le va a dar la orden Nicolás Ramírez El árbitro del partido 41 minutos Se ha agazapado Guido Herrera Es una jugada clarísima Para el conjunto Granate Mirá como mira Javier Gandolfi Cudelca Se metió en el banco De suplentes Le va a pegar Boggio Parece Le va a pegar Exactamente El número 28 Boggio Nicolás Ramírez Mira la defensa Mirá como el jugador Los jugadores De Lanús Dicen que no se adelante Justamente La defensa Del conjunto matador Le tapa en la vista Guido Gabriel Herrera Parece que va al palo Del arquero Le va a pegar Justamente El número 8 No Trojanqui Al arco Al lado del palo Pegaba en la barrera Corner 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 Número Para el conjunto Granate Bien armada La barrera De Guido Herrera Giró Trojanqui Con la 20 Se fue cerca Del palo De Guido Gabriel Herrera Se salvó Talleres Primer corner Del partido Para Lanús Tercero Del partido Le quiso meter De zurda Al ángulo Defendido por Guido Gabriel Exactamente Una barrera Bien armada Se salvó El arco De Talleres Efectivamente Entonces Ahora si le va a pegar Boyo Pierna derecha Del sector Derecha Justamente Agazapado Guido Gabriel Herrera Toda la defensa De Talleres Puesta en el área Lo van a hacer cortito Ya la tocan rápido Para Boyo Boyo quiere tirar El centro Va al centro Al área Terminaba Pegando en blando La pelota de Guido Gabriel Herrera La encuentra El arquero de la T Va saliendo rápido Guido Guido va metiendo El pelotazo largo Para que la venga a buscar Garro Garro no podía Con la humanidad De Loaiza También termina Reventando El número 5 En el jugador Belmonte Pero la pelota Le queda a la T Va a Oliva Oliva la quería meter Para Balos En cara a Diego Diego termina Metiendo el pelotazo largo Para Giacone Giacone no podía Mirá Giacone Con la gran corte Gran corte Del jugador Cabrán La pelota Ya la tiene El conjunto de Lanús Por Di Plácido En cara a Di Plácido Di Plácido termina tirando Adelante por sobre la humanidad De Inso Díaz Di Plácido le quiere tirar Adelante Ahora si para El jugador Trojanque Cara a Trojanque Trojanque va a perder La pelota No la va dejando Justamente para Di Plácido Di Plácido Va a meter el centro Al área Fue clarísima de Lanús Clarísimo El cabezazo También por parte Del número 8 Bocho Que se termina escapando Por sobre el lado derecho De Guido Herrera Saque de arco Para la T Se despertó Lanús A 43 minutos De este primer tiempo Llegó Por segunda vez consecutiva El conjunto de Fran Darío Cuelca Centro de Trojanque Cabeció incómodo La Ucha Costa Se salva Hasta ayer otra vez Efectivamente Entonces va a sacar De pierna derecha El jugador Pérez La va dejando rápido Para que se venga Garro Garro la va metiendo Para Giacone Giacone Que no va a llegar Giacone Di Plácido Termina tirando la pelota Cualquier parte Se apuró La T Rápido Exactamente Está impredeciso El Rodri Garro En algunos pases claves En el ataque El de Azul La pelota La tiene Piscina Encara Piscina La va dejando Atrás para Enzo Deas La tiene Enzo Enzo piensa La va dejando Para el Rodri Villagra Piensa el número 18 La cambia de punta Muy bien Para que se venga Rafa Pérez Adelantado Prácticamente pisando La mitad de la cancha Rafa Pérez La va dejando Muy bien Para Julio Bufarini En el amonestado Que tiene el conjunto Matador Va Bufarini Bufarini Centro de zurda Al medio No podía dejarle Que a la pelota Valocio Valocio En la media de luna ¿Qué va a hacer? Valocio Valocio Lo va dejando Atrás para Villagra Piensa el número 18 Va pensando El número 18 La cambia de punta Muy bien Para el jugador Rafa Pérez Que no se la complica Villagra La tiene Pérez Pérez retrasa el juego Aún más para Suárez Va saliendo La defensa Del conjunto matador Ya la tiene El Rodri Villagra Villagra la quiere meter Para Piscini No, la va a terminar Cambiando de punta Muy bien Sector derecho Para que se venga Bufarini Le va a bajar Bufarini El Bufa La quería bajar El medio Para Garro Garro Marcado Por el jugador Belmonte Pero no podía Garro Le va quedando Bufarini ¿Qué va a hacer Bufa? Bufa va pasando Uno, pasa dos Lo termina pasando Y plazo Al centro Al medio Bufarini No podía Tampoco Digo Baloyes Y la pelota Le va quedando Trojansky Va saliendo El delantero De Lanús La va a perder Efectivamente Mirá como lo deja Pasar Enzo Díaz Y le va quedando El conjunto de la tiza Un buen momento 44 minutos Del primer tiempo La pelota Tiene Garro Garro Vete una buena bocha Para Piscini La pelota es De Monetti Va a reponer Lanús del fondo Tiempo cumplido Aquí en el Kempes Tiempo cumplido En el Mario Alberto Kempes Se va a jugar Un minuto más En la tarde Cordobesa Efectivamente Mirá cuando la gana Muy bien Suárez En mucho oficio El número 3 de la tela Deja rápido atrás Para Rafael Pérez Ha entrado muy bien Suárez En esta saga central Exactamente Le da una seguridad Con un Rafa Pérez Que cada vez Se va volviendo Al nivel Que tuvo Antes de la lesión Taller está sólido Taller está Con unas líneas Bien marcadas Y un manejo De pelota Realmente muy bueno Le falta Generar peligro Al arco de Monetti Efectivamente La pelota la tiene El Rodri Garro Que va a ser Garro Garro retrasa el juego La va tocando al medio Para Villagra Villagra para Garro Encarra el número 16 Va Garro prácticamente Jugando desde atrás Que va a ser Garro El número 16 La deja muy bien Para que se venga El jugador Bufarini Bufarini la termina Metiendo de manera excelsa Para el jugador Si no me equivoco Había cambiado de punta Piscini Mirá Cambio de punta Piscini Valoyes Le terminaba tirando Un compromiso Piscini A de vuelta Bufarini Exactamente Que hicieron Hacer una pared El Lauchacosta Viveza pura Le ganó la posición A Bufarini Sale Lanús Que por ahora Lo tiene controlado A Tazos Efectivamente Yo ya tengo tiempo cumplido Aquí en el Kempes Van a ser el lateral Rápido Piscini Inza Piscini Va teniendo la pelota Adelante Para el jugador Boccio Boccio no podía Y la pelota Se termina escapando Y ahora sí Al final del primer tiempo Está empatando El conjunto matador Con el gran Tecero a cero En el Kempes En un buen primer tiempo Mi estimado Luca Un primer tiempo De que le faltó Situaciones de gol Un primer tiempo De que tuvo A un Lanús Con solamente Dos tiros al arco Un tiro libre Y después Un centro Mal ubicado Mal cabeceado De la Autorabacosta Tazos estuvo La pelota Llegó A las Barbas Del Mono Monetti A la parte De la 18 Pero fue eso Algún que otro Centro de Bufarini Algún que otro Centro de Enzo Díaz O de Piscini Que no lograron Conectar Ni generar Una situación De gol Por ahora El Lanús Lo tiene controlado A Tazeres Lo tiene Bien manejado Al partido Y por eso Están igualados A Tazeres Le falta La concreción final En la última Estocada Para llegar Con mayor peligro Al arco De Monetti Tazeres Tazeres Hay que se mueve Que se mueve Tazeres 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 Planes de Pago Planes de Pago Con un asesor Comercial Llámanos Al 3462 307287 Nazareno Viviendas De Venado Tuerto A todo el país Taxi Valle Las 24 horas Traslados A todo el país Servicios Puerta a puerta Teléfonos 471 234 472 145 Taxi Valle Renegás con tu internet Nosotros te damos La solución Claro Fibra óptica La mejor oferta Del mundo La máxima velocidad Al menor costo Y el primer mes Es gratis Si Primer mes gratis Consultas al 3515 95 92 69 Es simple Es claro Perforaciones Natchel Perforaciones En todo tipo de suelo Especialistas en piedra 40 años de experiencia Viajamos a todo el país El mejor precio Y financiación Consultanos Al 0266 154 61 6008 Ahora podes comprar Rápido Barato Con calidad Y seguro Nexus Shop .ar Porque te queremos sano Te queremos bien Nexus Shop .ar Tu nueva manera de comprar Casa Criolla Un lugar en donde encontrarás Las mejores comidas típicas argentinas Comidas típicas de calidad artesanal Elaboradas a partir de recetas tradicionales 21 variedades de empanadas Locros Jumitas Quiso de lentejas Todo el año Encontrarnos en Facebook Instagram Como Casa Criolla Y conoce nuestras sucursales Movilizate rápido y seguro En Córdoba Rapi Sur Servicio las 24 horas Los 365 días del año Solicitalo tu móvil Al 0351 467 1111 Todavía no reservaste tu lugar para descansar Cabañas Segundo Vado En Pana Olma Para 4 y 6 personas Equipadas Y bajada directa al río A minutos De Mira Clavero www.cabañaspanaolma.com Teléfono 03544 154 69 798 El lomo más rico de Córdoba Está en el Tucumano Te esperamos También con nuestras riquísimas empanadas de batambre 100% artesanales El Tucumano En nuestras dos direcciones Sagrada Familia 1233 Y Mahatma Gandhi 770 Seguinos en nuestras redes como eltucumano.córdoba Compra seguro En Farmacia Brochero Perfumería Medicina Regalería Artículos para el bebé Belgrano 43 Frente a la Plaza Centenario De Villa Cura Brochero Farmacia Cura Brochero Al servicio de tu salud Perforaciones Naschel Perforaciones en todo tipo de suelo Especialistas en piedra 40 años de experiencia Viajamos a todo el país El mejor precio Y financiación Consultanos Al 0266 154 61 60 08 Embarajes Norte Embases de vidrio De plástico Tapas para envase Embases para cosmética Embarajes Norte Arriba Davia 484 Nazareno Viviendas Construcciones industrializadas Con materiales tradicionales Consulta por planes de pago Con un asesor comercial Llámanos al 3462 30 72 87 Nazareno Viviendas De Venado Tuerto A todo el país Taxi Valle Las 24 horas Traslados a todo el país Servicios Puerta a puerta Teléfonos 471 234 472 145 Taxi Valle Casa Criolla Un lugar en donde encontrarás Las mejores comidas típicas argentinas Comidas típicas de calidad artesanal Elaboradas a partir de recetas tradicionales 21 variedades de empanadas Locros Humitas Quiso de lentejas Todo el año Encontranos en Facebook e Instagram Como Casa Criolla Y conoce nuestras sucursales Gerardo Fuentes Realización de eventos Sonido Iluminación Karaoke Barra Locución Animación En Facebook Búscanos como Gerardo Fuentes Realización de eventos Telectra La Casa de las Lámparas Lámparas especiales Para industria Para la medicina Paneles solares Telectra La Casa de las Lámparas En Rivadavia 448 Nexuscontenido.com Actualidad Espectáculos Opinión Humor Deportes Entrevistas Radio online Nexuscontenido.com Ahora podés comprar rápido Barato Con calidad Y seguro Nexushop.ar Porque te queremos sano Te queremos bien Nexushop.ar Tu nueva manera de comprar Renegás con tu internet Nosotros te damos la solución Claro Fibra óptica La mejor oferta del mundo La máxima velocidad Al menor costo Y el primer mes Es gratis Si Primer mes Gratis Consultas al 3515 95 92 69 Es simple Es claro Bulonería Javier Bulones Tornillos Arandelas Suplementos Por menor y por mayor Bulonería Javier Rivadavia 448 Movilizate rápido Y seguro En Córdoba Rapi Sur Servicio las 24 horas Los 365 días del año Solicitalo tu móvil Al 0351 467 1111 Aromas del Valle Showroom de fragancias Aromasdelvalle.com.ar Aromatización de ambientes Saumerios Esencia Productos decorativos Aromasdelvalle.com.ar El lomo más rico de Córdoba Está en El Tucumano Te esperamos También con nuestras riquísimas Empanadas de Batambre 100% artesanales El Tucumano En nuestras dos direcciones Sagrada Familia 1233 Y Mahatma Gandhi 770 Seguinos en nuestras redes Como eltucumano.córdoba Compra seguro En Farmacia Brochero Perfumería Medicina Regalería Artículos para el bebé Belgrano 43 Frente a la Plaza Centenario De Villa Cura Brochero Farmacia Cura Brochero Al servicio de tu salud Casa Criolla Un lugar en donde encontrarás Las mejores comidas típicas argentinas Comidas típicas de calidad artesanal Elaboradas a partir de recetas tradicionales 21 variedades de empanadas Locros Humitas Guiso de lentejas Todo el año Encontranos en Facebook e Instagram Como Casa Criolla Y conocen nuestras sucursales Perforaciones Naschel Perforaciones en todo tipo de suelo Especialistas en piedra 40 años de experiencia Viajamos a todo el país El mejor precio y financiación Consultanos al 0266-154-616008 Telectra La Casa de las Lámparas Lámparas especiales Para Industria Para la Medicina Paneles Solares Telectra La Casa de las Lámparas En Rivadavia 448 Renegás con tu internet Nosotros te damos la solución Claro Fibra Óptica La mejor oferta del mundo La máxima velocidad Al menor costo Y el primer mes Es gratis Sí, primer mes gratis Consultas al 3515-9592-69 Es simple Es claro Nexuscontenido.com Actualidad Espectáculos Opinión Humor Deportes Entrevistas Radio online Nexuscontenido.com Embalajes Norte Embases de vidrio De plástico Tapas para envase Embases para cosmética Embalajes Norte Rivadavia 484 Todavía no reservaste tu lugar Para descansar Cabañas Segundo Bado En Panaholma Para 4 y 6 personas Equipadas Y bajada directa al río A minutos De Miraclavero www.cabañaspanaolma.com Teléfono 03544-154-69-798 Movilizate rápido y seguro En Córdoba Rapi Sur Servicio las 24 horas En los 365 días del año Solicitalo tu móvil Al 0351-467-1111 Bulonería Javier Bulones Tornillos Arandela Suplementos Por menor y por mayor Bulonería Javier Rivadavia 448 Nazareno Viviendas Construcciones industrializadas Con materiales tradicionales Consulta por planes de pago Con un asesor comercial Llámanos al 3462-307287 Nazareno Viviendas De Venado Tuerto A todo el país Gerardo Fuentes Realización de eventos Sonido Iluminación Karaoke Parra Locución Animación En Facebook Buscamos como Gerardo Fuentes Realización de eventos Aromas del Valle Showroom de fragancias Aromasdelvalle.com.ar Aromatización de ambientes Saumerios Esencia Productos decorativos Aromasdelvalle.com.ar Ahora podes comprar rápido Barato Con calidad Y seguro Nexus Shop.ar Porque te queremos sano Te queremos bien Nexus Shop.ar Tu nueva manera de comprar Taxi Valle Las 24 horas Traslados a todo el país Servicios Puerta a puerta Teléfonos 471-234 472-145 Taxi Valle Casa Criolla Un lugar en donde encontrarás Las mejores comidas típicas argentinas Comidas típicas de calidad artesanal Elaboradas a partir de recetas tradicionales 21 variedades de empanadas Locros Humitas Quiso de lentejas Todo el año Encontranos en Facebook E Instagram Como Casa Criolla Y conoce nuestras sucursales Todavía no reservaste tu lugar para descansar Cabañas Segundo lado En Pana Olma Para 4 y 6 personas Equipadas Y bajada directa al río A minutos De Miraclavero www.cabañaspanaolma.com Teléfono 03544 154 69 798 Telectra La Casa de las Lámparas Lámparas especiales Para Industria Para la Medicina Paneles Solares Telectra La Casa de las Lámparas En Rivadavia 448 Movilizate rápido y seguro en Córdoba Rapisur Servicio las 24 horas En los 365 días del año Solicitalo tu móvil Al 0351 467 1111 Aromas del Valle Showroom de Fragancias Aromasdelvalle.com.ar Aromatización de ambientes Saumerios Esencia Productos decorativos Aromasdelvalle.com.ar Nazareno Viviendas Construcciones industrializadas Con materiales tradicionales Consultá por planes de pago Con un asesor comercial Llámanos al 3462 307287 Nazareno Viviendas De Venado Tuerto A todo el país Gerardo Fuentes Realización de eventos Sonido Iluminación Karaoke Barra Locución Animación En Facebook Buscarnos como Gerardo Fuentes Realización de eventos Nexuscontenido.com Actualidad Espectáculos Opinión Humor Deportes Entrevistas Radio online Nexuscontenido.com Compra seguro En farmacia Brochero Perfumería Medicina Regalería Artículos para el bebé Belgrano 43 Frente a la Plaza Centenario De Villa Cura Brochero Farmacia Cura Brochero Al servicio de tu salud Renegás con tu internet Nosotros te damos la solución Claro Fibra Óptica La mejor oferta del mundo La máxima velocidad Al menor costo Y el primer mes Es gratis Sí, primer mes Consultas al 3515 95 9269 Es simple Es claro Embarajes Norte Envases de vidrio De plástico Tapas para envase Envases para cosmética Embarajes Norte Arriba Davia 484 Perforaciones Naschel Perforaciones en todo tipo de suelo Especialistas en piedra 40 años de experiencia Viajamos a todo el país El mejor precio Y financiación Consultanos Al 0269